Muy bien estimados, miren de este problema que estamos explicando de si nos llegan en un negocio 6 clientes cada hora con la distribución Poisson y queremos analizar, bueno en media hora llegaría la mitad, llegaría una tasa de 3 clientes cada media hora ahora, el ejercicio que estamos analizando es, realice un histograma para K llegadas, con valores de llegadas entre 0 y 11 y comente su comportamiento aquí hicimos una tablita de cuál es la cantidad de clientes que vamos a llamar K para una distribución Poisson colocamos una función de densidad que es P minúscula y una probabilidad acumulada que es P mayúscula las fórmulas que aplican y que ya están dadas de alta en funciones de Excel son estas que estamos señalando si nosotros queremos saber cuál es la función de densidad con la distribución Poisson de Poisson colocamos Poisson de X clientes con esa tasa de llegadas cada media hora y como es la función de densidad colocamos FALSO así nos, este 5% representa que en esta, que en media hora la probabilidad de que no llegue ningún cliente es un 5%, eso es lo que representa ese 5% si queremos aplicar la fórmula para el resto de las celdas colocamos como absoluta la tasa de llegadas en media hora que son de 3 clientes presionando F4 y corremos para abajo con doble clic como se dan cuenta en media hora es más probable que lleguen entre 2 y 3 clientes la función de probabilidad acumulada de Poisson es prácticamente lo mismo solo que vamos a acumular, vamos a colocar verdadero coma acumulado celda absoluta como la tasa de llegadas F4 enter y se recorre para abajo ¿a qué se refiere la probabilidad acumulada? bueno, por ejemplo este 64.7% cuando cae es igual a 3 significa que la probabilidad de que me lleguen 3 o 2 o 1 o 0 clientes es decir lo acumulado esas 4 posibilidades que lleguen 3 clientes en esa media hora que lleguen 2 clientes que llegue uno o que no llegue ninguno la probabilidad de todos esos casos acumulado es 64.7% no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta ninguna muy bien bueno estimados nos está pidiendo el problema como crear el histograma con estos valores para crear un histograma se van en excel a la pestaña insertar y un histograma es una gráfica de columnas verticales en dos dimensiones le dan clic aquí les aparece un cuadro en blanco una vez que tengan el cuadro en blanco ya podemos empezar a trabajar si no les aparece en blanco coloquen el mouse en cualquier otra posición de la hoja de cálculo y vuelvan a insertarlo una vez que lo tengan así le dan clic derecho sobre la superficie blanca y seleccionan lo primero que hay que hacer es seleccionar los datos con los que vamos a trabajar agregamos las series que son los valores en el eje vertical le damos clic en agregar y vamos a agregar la función de densidad acumulada ah perdón primero pide el nombre de la serie el nombre de la primera serie que vamos a graficar es la función de densidad y los valores de la serie son estos le damos clic en aceptar y los otros valores los otros valores el nombre de la serie ah perdón aquí hubo un detallito vamos a volverlos a agregar porque el nombre de la serie es la función de densidad y los valores son estos agregamos los otros valores de la probabilidad acumulada que es la p de x mayúscula los valores de la serie son estos aceptamos ahora el eje horizontal es el eje de los valores en el eje x que son las casas los seleccionamos y aceptamos aceptamos ahora que ya tenemos esto algunos autores dejan la barra de función de densidad como barras y la acumulada la dejan como una línea si queremos hacer lo mismo si queremos que estas columnas marrones sean una línea la seleccionamos con el mouse clic derecho cambiamos el gráfico de series a líneas aceptamos y salen líneas si queremos cambiar el diseño a un diseño donde nos salga encabezado un título en el eje vertical y un título en el eje horizontal podemos seleccionar un diseño ya le ponemos el título histograma probabilidad este es el valor que no me quieren aquí tenemos ya nuestro histograma lo voy a colocar más abajito si queremos también que haya cuadrícula líneas horizontales primarias ya las tenemos las secundarias pueden ser estas si vieron como puse la cuadrícula le voy a dar deshacer así la tienen originalmente bueno si quiero poner más cuadrícula llevo el mouse al área de al área de trazado me voy a presentación en herramientas de gráficos aquí hay una sección que dice líneas de cuadrícula si se fijan las líneas horizontales de cuadrícula ya están seleccionadas como las líneas principales ahí no le hacemos nada si nos damos cuenta las líneas verticales de cuadrícula están desactivadas por default podemos colocar o podemos seleccionar líneas de división principales y se selecciona de esta forma y ya ya quedó nuestro histograma si nos interesa que Excel despliegue los valores de cada uno de estos puntitos podemos agregar etiquetas de datos si quisiéramos o si quisiéramos que nos graficara o que nos colocara los valores de las barras le damos clic en las barras y también podemos pedirle que nos dé las etiquetas de los datos que lo tendríamos que hacer así para que se vean un poquito mejor así también agregar etiquetas de datos si quisiéramos que nos los graficaran a veces cuando son varios puntos como se podrán dar cuenta no es muy conveniente o es poco conveniente porque los datos se amontonan pero podemos ser más más de las gráficas y si de plano si te interesa que aparezcan los datos pero te aparecen en posiciones que tú no quieres puedes seleccionar solo uno y moverlo ligeramente para abajo o para un lado de forma tal que no te estorbe tanto puedes hacer eso por ejemplo con este y ya con eso hemos creado el histogram que no te estorbe ¡Gracias!